La Universidad Laboral de Cabueñes, en Gijón, es un edificio magnífico. Es un edificio impresionante, no solo por su tamaño, por su magnificencia y por todo lo que significa. Hoy, en Secretos de Asturias, de nuestro canal Prestosú, prestosos y prestosas, nos vamos a centrar en el hito que la sitúa en el panorama de Gijón, en el horizonte, y que sirve para localizarla, su torre. ¿Nos acompañáis a conocerla? El proyecto de la Universidad Laboral de Cabueñes, en Gijón, se inicia en 1945, en plena dictadura del general Franco. En 1948 comienzan en sí las obras y, en concreto, la ejecución de la torre comienza a levantarse a partir de 1950, durando su construcción siete años. Luis Moyablanco, el arquitecto y su equipo, se inspiran en torres tan representativas del mundo como la Torre de Alejandría, la Torre de Hércules en La Coruña o la mismísima Giralda de Sevilla. Los 129 metros y los 18 pisos de la Torre de la Universidad Laboral de Cabueñes se apoyan en unos 140 pivotes de 20 metros de longitud, de profundidad, que se apoyan en una superficie, en una base arcillosa. Fue el único equipamiento de este gran complejo que precisó esa ayuda. La torre está realizada, en su mayor parte, con una piedra arenisca procedente de la playa de La Ñora, en el vecino concejo de Vía Viciosa. También tiene caliza, mortero, obviamente, y hormigón. Nos encontramos en el patio de la Universidad Laboral, de unos 150 metros de largo por 50 de ancho, dimensiones similares a las de San Marcos de Venecia. Como siempre, en Secretos de Asturias contamos con alguien que nos ilustre un poco más acerca de todas las cosas que os estamos mostrando. Tenemos aquí a Lourdes Prendes, que es la responsable de gestión de los espacios de La Laboral. Que no es poco. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por habernos acogido a Canal Prestoso, aquí en este sitio tan espectacular. Bueno, si te parece, podríamos empezar un poco el saludo hablando la introducción de lo que es la torre en sí, ¿no? Porque la torre, tú vas viniendo por Viesques, lo vas llegando y ya la estás viendo, ¿no? El significado de la torre se podría considerar como un símbolo de jerarquía respecto al resto de construcciones que tiene el equipamiento. Algo así como una torre vigía, digamos. O sea, que puedas controlar tanto el equipamiento en sí como todos los alrededores, la ciudad de Gijón y demás. Además, de hecho, Lourdes está ubicada sobre lo que fue luego la residencia de los jesuitas, que es como la base de la enseñanza de los chicos, que eran los que se encargaban de la enseñanza académica, porque luego las monjas clarisas se encargaban de otras tareas. Entonces, también ese simbolismo. Podríamos describirla entre tú y yo, porque tenemos aquí delante este maravilloso emblema artístico-cultural y con todo lo que significó. Es espectacular. En sus 18 plantas tenemos mosaicos, tenemos el reloj por las cuatro caras y un montón de singularidades, bueno, que al final también están en el resto del edificio. Por cierto, habéis retomado la apertura de las visitas de la torre, porque debido a la pandemia estuvo cerrada, ¿no? Sí, a partir del mes de noviembre ya hemos retomado el servicio de visitas. Ya todos los fines de semana la gente puede subir hasta la planta 17 a disfrutar de unas maravillosas vistas de todo el consejo de Gijón y de todo el complejo de la laboral. Bueno, Lourdes, qué emoción, porque vamos a subir a la torre que nos va a llevar un maravilloso ascensor en 30 segundos. Nada, muy rapidito. Un feriquete. Tenemos en cuenta que la laboral se reactivó, se volvió a recuperar, con este equipamiento magnífico, y en el 2007 abrí sus puertas de nuevo a la gente, ¿no? Eso es, en el primer semestre del 2007 fue. Pues vamos allá. Venga, vamos. Ahora mismo, en estos momentos, estamos a 72 metros. Estamos en el piso 17, ¿no? Que es hasta donde se puede llegar. O sea, los mortales de a pie y los visitantes, luego ya los técnicos, se encaraman en la parte donde, por cierto, hay unas preciosas columnas corintias, ¿eh? Reparando lo que es ese cuerpo, esa especie de linterna previa a lo que es la zona donde ya está el pararrayos, ¿no? Vamos a empezar porque estamos al este, ¿no? Esto es el este. Estamos sobre el patio. Bueno, evidentemente, hemos ese patio que ya hemos descrito, la puerta magnífica por donde entraban los chicos, y a la izquierda tenemos los sorprendentes talleres diseñados por Sánchez del Río, que albergan pues todo lo que fue en su momento, porque aquí era como una especie de autarquía. Ellos mismos, si me permiten la expresión, se lo comían y se lo guisaban. Todo lo que necesitaban, ¿no? Sí, era como una ciudad ideal. Eso es, eso es. Entonces podemos ver no solo los talleres que todavía alguna parte se sigue utilizando, ¿no es así? Sí, el Centro Integrado de Fundación Profesional, los talleres de soldadura, madera y demás, los sigue albergando en esa zona. Eso, porque, a ver, no se utiliza 100% como antes, como es un momento que estuvo al 100%, sino que ahora también se sigue utilizando en una parte, ¿no? Sí, sí, es una parte de los talleres los que ocupa el Centro de Fundación Profesional y el resto de lo que eran los antiguos talleres lo ocupa el Centro de Arte y Creación Industrial. Eso es, eso es. Bueno, tenemos a la izquierda toda la parroquia de Somío, ¿verdad? Somío, Cabueñes, ¿no es así? Sí. Porque se mezclan en un momento dado. Cabueñes, bueno, tenemos el hospital de frente en este momento, que también pertenecía a los terrenos a la laboral. Sí, alrededor de lo que es el edificio, llamémosle histórico, pues un montón de terrenos de los alrededores también eran propiedad de la propia universidad. Vemos a la izquierda, si hacemos un paneo, nuestro compañero en la cámara, la Quinta Bauer, fantástica ese edificio. Destaca. Parece un poco un palacio de Disney. Y la Finca La Riega, la Quinta La Riega, de obra de Manuel del Busto. Aquí debajo tenemos la cúpula de la capilla, que es la segunda de planta elíptica, según parecen, la más grande del mundo. Eso es, sí, sí. Con unos 800 metros cuadrados. De planta, sí. De planta, qué barbaridad. Y tenemos la linterna, eso sí, de la capilla, con esa especie de aperturas, sobre la cual hay el cosmos isidoriano, la bola del mundo, podemos decir, y una cruz, que sería también casi, no sé si un pararrayos, porque no lo fue en su momento. Podría ser eso, pero bueno. En su momento no fue pararrayos porque cayó un rayo. No sé si es leyenda. Tú corrobóramelo, cuéntame la historia. Sí, la bola se cayó y una de las estatuas que están alrededor de la capilla, en este caso la de San José, pues perdió su cabeza. Ay, pobre San José. Y además la dejaron sin cabeza a San José. Efectivamente, esa bola salió rebotando, tan mala suerte que le dio a San José. Bueno, pues seguimos recorriendo un poco la panorámica de lo que podemos ver en esta torre. Nos llama mucho la atención ese edificio nuevo, que yo no había caído hasta ahora, Lourdes, que me lo has dicho fuera de cámara, que es la caja escénica del teatro. Sí, es la nueva caja escénica que se hizo con la remodelación que acabó en el año 2007 y tiene una superficie de 400 metros cuadrados, lo que da un montón de posibilidades para albergar ganes musicales, conciertos y demás estaculados. Sí, claro que sí. Seguimos porque la laboral nos bordea, bordea la torre de todas maneras. Y aquí hay, parecen habitaciones, pero son equipamientos. ¿Cómo? Sí, hay centros educativos como la Escuela Superior de Alto Dramático, el Conservatorio de Música de Gijón y luego en el último tramo tendríamos lo que son los mini pisos o la vivienda joven. Y luego ya hay una especie de edificio totalmente novedoso, que es una industria, que es una empresa muy conocida. Sí, ahí ThyssenCraft tiene el centro de Imas de Masí. Seguimos recorriendo y vamos a mirar de frente porque tenemos el mar de fondo, tenemos ahí el Musel, el Cantábrico. Sí, vemos toda la panorámica de Gijón, destacando el Molinón y detrás ya tenemos el puerto del Musel. Es espectacular. ¿Cómo se nota que estamos en el norte, no? En el norte de Asturias, porque son Asturias, pero porque nos viene el fresquito de aquí. Bueno, aquí tenemos a nuestros pies un gran cilindro, que es donde se ubica la televisión del Principado, la RTPA. También tenemos una serie de terrenos planos perfectos que en su momento fueron fincas cultivables, pastos, porque aquí había vacas, había gallinas. Los niños tenían su propia, o sea, se autoabastecían, ¿verdad? Los alimentos y luego tenían también los chicos que entraban aquí a estudiar, como tú ya sabes, las enseñanzas arregladas obligatorias. Y luego posibilidad, obviamente fue una de las primeras CFPs de España para aprender agricultura, ganadería, ¿no es así? Sí, sí, había ese otro tipo de enseñanzas para, bueno, al final, para que quien saliese de estudiar de laboral fuese totalmente autónomo e independiente. Totalmente. Entonces, esto es lo que se denomina la pecuaria, ¿no? La finca, la pecuaria, ¿no? ¿Es así? ¿Podemos decirlo? Sí, aquí tenemos la pecuaria, donde ahora se alberga el Instituto de Enseancias Secundarias y también una ampliación del parque tecnológico que tenemos en otra de las caras de la laboral. Al fondo vemos las facultades de ingeniería, el campus de Viesques y a nuestros pies también algo que me llama mucho la atención, que es la casita de las maquetas. ¿Qué es esto? Sí, ahí en la casa de las maquetas era donde estaban los arquitectos mientras se hizo toda la obra de la laboral. Dentro de lo que era la pecuaria está la UNED, las instalaciones de la UNED. Pero aquí debajo, donde estamos nosotros, tenemos una parte muy interesante porque es la única parte a la que no se le dio uso o no se le está dando uso. Pero sí en su momento hubo un proyecto de hacer un hotel, ¿no? Sí, en esta zona sur, que era donde estaba también una zona de la residencia de estudiantes, sí que se planteó un hotel hace unos años, pero bueno, quedó el tema así un poco parado. Y ahora es de los pocos espacios que quedan sin uso dentro de todo el complejo de la laboral. Además tiene una especie de pasillo que une una ala y otra, que es muy interesante porque es el salón de barajas, ¿no? ¿Cómo le llamáis vosotros? Sí, es el patio de barajas, que tiene unos azulejos muy llamativos. Bueno, todo eso seguro que será recuperable para que todos lo podamos ver, ¿no? Y además podemos ver desde aquí lo asombroso que eran las equipaciones deportivas, las instalaciones deportivas para los chicos. Porque aquí se trataba de que el chico que saliera de aquí fuera perfectamente lo que tú decías antes, preparado para la vida, ¿no? Que fuera, tuviera su formación académica, si acaso una formación profesional y perfectamente sano, ¿eh? Y por eso se les dotaba de piscina, de todo un poco. Sí, era como la filosofía del cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces sí que la práctica deportiva tenía mucha importancia y lo podemos ver con canchas de fútbol, baloncesto, piscina. Pues bueno, un poco parte de una actividad muy completa. Muy completa. La parte deportiva también está completada por la extensión que hoy ocupa el Centro Tecnológico. Sí, el Parque Tecnológico de Gijón. Tenemos ahí la parte central del parque complementada con la que comentamos antes de la zona pecuaria. Todo lo bueno se acaba pronto, ¿eh? Yo me lo he pasado muy bien contigo hoy, Lourdes, y reseñar todo lo que vemos en esta Torre de la Laborala, donde invitamos a la gente que venga, que la visite, para que también pueda admirar lo que puede hacer en un paseo, dar primero un paseo por los jardines. Los jardines fueron diseñados por el jardinero mayor del reino, que es un cargo que existía, Javier Ventuis y su equipo, y se basaron un poco en los jardines del general. Son jardines muy sucintos, ¿verdad? Porque aquí los chicos tenían que venir a lo que venían, pero estaba todo embellecido por esculturas, de ello hablaremos otro día. Y se basan simplemente en Boj y en Magnulio. Sí. Y aparte de eso, pues nada, tenían ese pequeño reducto ahí vegetal, aparte de todas las instalaciones deportivas, que vemos un poquito estropeadas, pero que hay un plan para ellas, ¿no? Sí, hay una concesión de mañana del Ayuntamiento de Gijón y tiene varios proyectos, algunos ya ejecutados y otros que ya están en fase de ejecución para, bueno, modernizar un poco estas instalaciones deportivas. Y entonces ya va a quedar redondo, nunca mejor dicho, aunque esto sea cuadrado. Nos ha encantado de verdad, lo decimos de verdad, estar contigo. Gracias. A vosotros también. Gracias como responsable de la gestión de equipamientos, de la laboral y otros equipamientos. Lourdes Prendes ha estado hoy con nosotros en Nuestros Secretos de Asturias. Hasta pronto. Gracias. Nos vemos el martes, no nos fallen. Gracias.